En el marco de la llegada de Bike Paraguay, también el grupo Timbó inauguró su showroom de Bike Paraguay, showroom en el cual estamos emitiendo el programa de hoy que está ubicado sobre la avenida Madame Limps entre Marisca López y Eusebio Ayala. Alejandro Zucolillo, director comercial del grupo Timbó, nos comenta un poco sobre Bike a nivel internacional y también el apoyo que tendrá la marca asiática Bike acá en Paraguay de la mano del grupo Timbó. Gracias por ver el video. Con Alejandro Zucolillo, director comercial del grupo Timbó, en la noche de presentación de esta nueva línea de vehículos livianos para pasajeros de la marca Bike que llega justamente respaldado por el grupo Timbó en una noche realmente espectacular donde pudimos disfrutar de muchísimas cosas. Estamos compartiendo esta nota con Alejandro justamente. Ale, impresionante los datos que hay detrás de una marca como Bike a nivel internacional y me gustaría que justamente le comentes a los televidentes cómo es Bike a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial es una fábrica realmente modelo. Sería interesante algún día poder visitarla en vivo. Pero imagínense que esta fábrica fabrica 2.600.000 autos por año. Esos autos son de diversas marcas. Hace 30 años fabrican los Mercedes en China y hasta el día de hoy. Hace 15 años los Hyundai. Siguen fabricando hasta el día de hoy los Suzuki, los Jeep. Inclusive la fábrica Photon es una subsidiaria de Bike. Bike es un grupo empresarial que se llama Beijing Automotive Industrial Corporation que engloba todas esas fábricas, o sea, todas esas unidades de producción. Y por primera vez decidió lanzar su propia marca hace 5 años para combinar todas las tecnologías que estaba captando. Compraron ZAP, que es una fábrica, una marca sueca de vehículos. Y utilizaron toda esa plataforma tecnológica para armar su propia línea de vehículos. Esta empresa está viniendo con todo. Realmente para nosotros fue un orgullo poder ser el mejor y el más atractivo para la fábrica. Porque ellos nos eligieron a nosotros. Increíble y curiosa la historia porque un mes estuvo el representante aquí charlando con todos los otros distribuidores, todos los candidatos. Que traían autos, que traen autos chinos, que traen vehículos, que traen todo. Y nos seleccionaron a nosotros porque sintieron que nuestro acercamiento hacia el cliente y nuestra apuesta hacia la marca es lo que les va a hacer realmente una marca exitosa en el país. Sabemos que las marcas en Paraguay, por la distancia que tenemos de las fábricas, dependen mucho del representante local. Dependen en la postventa, en el servicio, en el trato. La imagen que tiene una persona de una marca en Paraguay es la imagen que le da el representante. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de que nos hayan seleccionado. Como comenté ahí en el lanzamiento, esta fábrica para el fin del año está proyectando ser la número uno en fabricación de autos eléctricos del mundo. Hoy entregan 20.000 unidades de autos eléctricos mensuales en China. Entonces, realmente cuando uno ve esa plataforma tecnológica, esa proyección, el hecho de que están trabajando en el consumo, en el diseño, en la calidad de los componentes, en la seguridad, 16 airbags, todos los vehículos. Todos los vehículos. Entonces, uno entiende que esta es una fábrica que viene con todo. Y realmente nos sentimos bendecidos de ser el seleccionado para poder representarlo de la mejor manera. Bueno, Ale, aparte una cosa realmente interesante que se pudo dar en la noche del lanzamiento de esta línea de SUV con la que ustedes van a, digamos, como que abrir el mercado es la posibilidad que tuvieron los amigos que vinieron, los amigos de la casa, los fanáticos que vinieron a presenciar el lanzamiento y sobre todo ese test drive que pudieron hacer acá donde ya tuvieron contacto con los tres modelos de esta línea de SUV. Sí. La verdad es que el tema del test drive fue algo que para nosotros es fundamental porque ahí es que uno realmente siente la robustez, la calidad del vehículo. Una cosa que me llamó siempre la atención fue al abrir la puerta de este vehículo, uno siente no solamente un peso, sino una calidad de material distinto. Sí, correcto. Y la otra cosa, que es desafortunado, pero tenemos que asincerarnos, en Paraguay es importante que pasen la prueba del bache. Correcto. Una realidad. Entonces, yo pedí que dentro del test drive se ponga una lomada para que le den con todo. No, para que le den con todo. ¿Por qué? Porque cuando uno siente realmente cómo absorbe el sistema de suspensión que tiene este vehículo, te das cuenta de que nosotros no mezquinamos en materiales y nosotros no mezquinamos en, ¿cómo te voy a decir?, en todo el equipamiento que le ponemos al vehículo. Para nosotros tiene que ser la mejor SUV del mercado y si puede ser competitivo en precio, si puede ser competitivo en financiación, pues eso es un extra. Pero para nosotros tiene que ser la mejor SUV del mercado. Apuntamos a eso y estamos muy contentos que creemos que lo conseguimos. Sin duda. Bueno, gracias Alex por esta nota. Realmente una noche muy espectacular, muy emotiva. Y bueno, por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca todo el desarrollo de estas marcas y ya te comprometemos a que vamos a venir a probar una de estas unidades para nuestro segmento de test drive. Perfecto, sin problema. Y cuando quieras retirar uno tuyo también sin problema, Raúl. O sea que estamos a la orden. Muchísimas gracias. Con Alejandro Zucolillo, el director comercial del grupo Timbo en la noche de presentación de Bike Paraguay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos llegando al final del programa y queremos agradecer a Bike Paraguay por habernos justamente facilitado su showroom para emitir el programa de hoy. También les recordamos que pueden justamente acercarse aquí al showroom para conocer y probar un poco toda la gama de SUV con la que cuenta Bike Paraguay. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram y a través de nuestro portal que es www.revistaclancedad.com. También a que se suscriban a la revista, contactándonos a través de las redes sociales y que pueden acceder, no se olviden que pueden acceder, pueden ver este y otros programas o programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube que es Revista Clase A. Bueno, nos vemos la próxima semana con más información del mundo motor aquí por las pantallas de Tigo Sports con más Clase A. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.